Tú verás a los compadres de Acuitándose en la Mother, aquí en Nítido, pues solamente en este show de televisión tú ves a tus dos hermanos enfrentados en el ring. Y yo sé que muchos en casita serían capaces de enfrentarse por estas bellezas. ¿Cómo te llamas? Regina. ¿Y tú? Hola. ¿Y tú? Seilín. Bueno, cuéntenme, ¿qué es lo que hace a estos eventos de autos tan sexys para que chicas como ustedes están aquí? Bueno, nosotros siempre venimos porque nos encanta venir para acá a mostrarles a los hombres las diferentes maneras de que tú puedes hacer tus carros y pues nosotros somos como el spicy para el show, you know, como quien dice, el picantico. Y esta cosa se va a poner mucho más picante, así que vamos a dejar que toda la gente de Nítido vaya a comerciales, responda a la trivia, pues cuando regresemos hay más chicas y más autos. ¡No se muevan! ¡No te vayan, que Nítido continúa! ¡Nítido! ¡Nítido!